El Día de Playas La Playa de San José La Playa de Encarna La Playa de San José La Playa de San José Bueno, día de playas Estoy en San José creo en la plaza en Encarnación Hoy es día viernes viernes 21 creo llegando el 21 de enero y esta historia para llegar acá y disfrutar de este hermoso día ya estoy disfrutando del atardecer mejor dicho para poder llegar acá demoré casi dos días 48 horas de furia horas de furia así que ahí te comparto lo que fue mi experiencia saliendo desde Asunción para llegar acá a Encarnación todo esto me pasó así bien estamos en ruta número 1 ya circulando camino a Encarnación voy a cruzar por ese paso ya que estaba en Asunción pero es muy complejo el paso que está allá Falcón, Clorinda y iba a tener como 5 o 6 horas de espera además bueno, preferí venir a hacerla directamente y cruzar por Encarnación que tenemos primero las motos pero lo que podemos ver también es que en este viaje voy despacio ya que es mi primer viaje completo de un punto a otro predeterminado o sea, lo preparé yo por eso estoy conduciendo de noche y esto lo aclaro porque generalmente no me gusta andar de noche pero las altas temperaturas que estamos sufriendo en la zona de Paraguay acá en Asunción en Encarnación son 40, 41 grados la media ahora creo que ahí bajó a 29 grados estamos re fríos y nada se dificulta un poco el tránsito por el humo producto de incendios forestales que fueron muy importantes son importantes y lamentablemente dicen que fueron intencionales y quiero nomás mostrarles esta imagen y creo que le da el título a esta situación que se tiene el negro horizonte mirá lo que es Carlos mirando allá a lo lejos al fondo de esta propiedad todo está negro los bomberos como el fuego ahí a lo lejos se veía y tengo que hacer esta acotación el fuego estaba muy lejos de nosotros pero de igual manera con la noche se podía ver el brillo de esas lenguas de fuego todo naranja también hay una línea naranja de fondo que es el fuego que estaba arrasando con el campo comunal de Villa Florida cuando hablamos de campo comunal tengo ahí cargado entonces decidí hacer de noche este viaje y bueno tengo que andar con mucha más precaución de la normal ya que el humo te hace tener una visibilidad con todas las luces a 10 metros yo tengo las auxiliares la central y está modificada la central porque es de LED y demás tengo la misma luz que una camioneta pero se dificulta bastante así que bueno continuamos el viaje con la Leona rumbo a Encarnación así podemos cruzar a la Argentina eran como las 5 de la mañana ya el sol estaba saliendo y yo había cargado combustible y la moto empezó a sufrir serie de problemas donde no tenía potencia apenas circulaba 40 50 y se quería quedar estaba cerca del colonel Bogado una ciudad cercana a Encarnación bueno parece que estamos en problemas la moto la Leona empezó a roncar me parece no sé si es la nada hasta qué no puedo pasarla de cuarta no puedo avanzar en la velocidad voy a 40 30 no me tira más ahora la estoy dejando enfriar un rato después tengo que llegar a la frontera estoy a 50 kilómetros me parece y bueno parado acá no sé qué mierda le ha pasado ya venía medio haciendo un ruido raro allá en Asunción cuando salí y se fue incrementando y en ruta podía ir a 80 90 pero después ahora paré y no sé si es la nasta el carburador no, vamos a ver qué pasa esperemos que se pueda enfriar un rato y por lo menos cruzar la frontera que es lo que me interesa después puedo arreglar las cosas allá eran las 6 de la mañana y el calor apremiaba así que unos amigos peones rurales me empujaron la moto hasta este galpón abandonado y ahí esperé bueno se cumplió la mala profecía y palmó la moto no me quiere arrancar es como que no le pasaran hasta aparte ahora parece que se jodió el arranque así que complicado ahí le mandé un mensaje a la gente del apoyo de May acá en Paraguay el grupo de otro grupo de moteros de acá también a ver si alguno tiene un contacto de algún mecánico que pueda acercarse hay momentos en que la moto sufre alguna avería como puede ser ahora que estoy en mi hogar y no hay problema porque puedo buscar ayuda o llamar a un mecánico pero cuando estás en la ruta y te pasa esto y sobre todo en soledad se complica y mucho gracias a Dios siempre hay ángeles del camino que están dispuestos a darte una mano a veces los encontrás justamente en el viaje y paran y te dan una mano y otros recurrimos a ellos a través de los medios de comunicación como grupos de whatsapp y demás y entre ellos los grupos de asistencia al motoviajero se encuentra May que es una una agrupación de nivel internacional se encuentra en muchos países de Latinoamérica y creo que también en Estados Unidos ahora y reúne a diferentes motoviajeros que pertenecen a este grupo y están dispuestos a dar ayuda en las cercanías de su residencia yo al pertenecer a Argentina justamente el grupo es May Argentina su responsable Ana María una gran señora una gran mujer que siempre está dispuesta a las 24 horas estar dando asistencia y coordinar la logística de los que estamos cerca y al trasladarme a Paraguay también existe la organización May Paraguay con muchos motoviajeros dispuestos a dar una ayuda y en este caso a mí en dos ocasiones tanto cuando llegué a Asunción para el cambio de cable de embriague y demás que vino y me dieron una mano y cuando me pasó este inconveniente acá en Corona El Bogado entonces yo llamé a estos grupos también con el amigo Roland me había comunicado mi anfitrión en Asunción y él también hizo la coordinación pero vinieron imagínate 6 y media de la mañana llamando mandando un mensaje y se comunicaron y luego llegaron así que mi agradecimiento en particular a May Paraguay y a May Argentina y especialmente a Ana María que siempre está dispuesta a una ayuda para todos los motoviajeros que estamos en viaje así que seguimos el video estoy como a 40 50 kilómetros de la encarnación encima así que son las 7 de la mañana un bajón y todo esto unido a que yo tengo que cruzar la frontera hoy porque tengo la declaración jurada y el PCR se me vence hoy también así que nada no puedo hacer nada situación complicada esta del viaje lástima lástima estábamos tan bien que andábamos así que bueno ahora vamos a esperar y ver que si hay si algún compañero puede acercarse o algún mecánico que mande sigo bien sigo bien ahí está fuera de combate la leona que es macana veníamos tan bien ahora quedó un compañero del grupo de May Paraguay le habló a un compañero que está acá en la ciudad cercana se llama Coronel Bogado así que dijo que va a emprender viaje para acá con un otro motero parece que es un argentino que lo está hospedando así que vamos a ver ojalá puedan darme una mano con eso como evoluciona la historia me fueron a buscar dos chicos de acá de Coronel Bogado con una scooter y me trajeron a Rastra con la linga así que impresionante la motito la polenta que tiene así que bueno ya estoy acá en el pueblo Coronel Bogado se llama y en el taller que está desarmando el carburador y parece que está bastante sucio y vamos a ver qué más tiene así que ahora sí ¿tiene tela araña? ¿está muy grueso? ¿está muy grueso? sí sí acá tenemos al doctor ¿cómo era el nombre suyo amigo? oleo ¿eh? oleo oleo super profesional amigo parecen del MotoGP ahí lo voy a subir en el YouTube después a ser famoso acá acá está con el equipo de Bogado la ciudad de Bogado tienen el MotoGP ya pueden ir los amigos me desarmaron la moto me limpiaron el carburador y también hicieron un registro de válvulas así que con eso la idea era que la moto pudiera continuar el viaje y la verdad se reportaron porque dejaron otros trabajos por el mío bien acá estoy con el equipo que me salvó me salvó la verdad de quedar tirado así que quiero presentárselos así que a ver vamos a ver si podemos Ricardo Amá Fernando Almada y amigo Oliver bueno todos ellos se pusieron a elaborar toda la mañana para que hoy La Leona pueda seguir viaje así que millón de gracias y también al grupo ¿sí? de Kenton Canyon que nos dieron una mano por eso me contacté así que ¿dónde están? así la gente que pasa puede venir a verlos si necesitan un servicio de ustedes Coronel Mogado Ruta 1-15 de Agosto ¿cómo? Coronel Mogado Ruta 1-15 de Agosto perfecto bueno ¿y redes sociales? ¿tenés el taller o algo? no tuya tuya sí mía Ariel Má bueno caballero millón de gracias gracias a vos estoy acá así que súper agradecido bueno y acá el compañero también porque me trajeron arrastrándome de allá así que como unos campeones así que con la gran moto así que igual para vos también muchísimas gracias por toda la ayuda ¿sí? gracias chicos bien ya salí como un campeón la moto estaba a una velocidad de 70-80 más no podía subirla evidentemente había algún problema extra pero bueno la idea era poder llegar a la frontera en el día que me vencía la declaración jurada y los exámenes para cruzar la frontera a las 12 de esa noche eran las 1 y media 2 de la tarde y el calor apremiaba ya se sentían unos 36-37 grados y el calor es agobia en Paraguay pero la moto empezó a bajar las revoluciones y ya en una pendiente en una subida no tuvo la potencia suficiente y quedé parado i can feel the blood creeping up from the heathens got will got fight got pride got reason if they wanna go eat then you know I'm gon' feed em if you coming for me hope you ready for a demon i got eyes in the back of my head i'm seeing take me for granted and you know i'm leaving i'ma take what's mine with the webs i'm weaving i could take this crowd from seeing to believing got a taste full blood in my tongue keeps bleeding from the words ¡Suscríbete!